Hola, soy Diego López y estamos debatiendo sobre el uso de uniforme en el colegio. Acompáñenme. Hola, ¿qué te parece el uso obligatorio del uniforme? No me gusta porque uno está más incómodo y es como que todos andan con casi la misma ropa. Lo encuentro que no debería ser así, que todos deberían venir con su ropa de color o unos días de ropa de color y otros de uniforme. ¿Qué crees tú del uso obligatorio del uniforme? Que está bien porque si salimos a un paseo, así las personas saben, identifican a las personas que son del Colegio España. Siento que usar uniforme me unifica, como es uniforme me unifica y permite que en el colegio seamos todos iguales. Además que nos da identidad, identidad del colegio que somos, donde estamos, donde vayamos, vamos a ser identificados como ese colegio. Y es mucho más cómodo para los padres comprar una vez al año el uniforme que van a usar y que van a dejar su ropa que es bonita y a la moda la van a usar para la calle, que venir con ropa de color todos los días significaría un alto costo para la familia. Y eso los alumnos lo ven en el día que uno hace el día de color, les complica, les complica porque aunque los días de colores no son muy seguidos, generalmente ellos no quieren venir con la misma ropa siempre. Entonces, ahí se dan cuenta lo que significaría no usar uniforme. En relación al uso de uniforme, sí estoy a favor, pero en el caso de los míos que trabajan con niños muy pequeños, ellos se pasan de frío porque este año el invierno ha sido demasiado duro. Entonces, una manera que ellos vengan más calentitos, ya, y la sala queda abierta en el recreo, si les permito que vengan con el buzo al colegio o que vengan con ropa de color, entre paréntesis, porque tampoco es tan así de color. ¿Y tú? ¿Qué prefieres? ¿Ropa de calle o uniforme? ¡Chao!